Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mi me ofende tus playbacks, que estés doblando en vivo, a mi me ofende cuando tú sobornas a la radio, con plata, con dinero. Buenas tardes a todos y a todas, les damos la bienvenida a la edición número 28 de Palabra Política, un programa hecho por jóvenes de Vicente López, dedicado a la reflexión sobre los temas de la sociedad que nos interesan. Les paso a comentar nuestro equipo, nuestros columnistas son Sofía Pérez, Soledad Burfren, Juan Bazán, Claudio González y Damián Salave. En la operación técnica tenemos a cargo a Lorena Lundueña, en la conducción a Miss Natalia Tevez. Buenas tardes chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recordamos nuestras vías de comunicación para que nos dejen sus comentarios y puedan informarse, www.facebook.com barra Palabra Política o enviarnos un mail a pp.palabrapolitica.gmail.com. Si quieren llamarnos pueden hacerlo al 4762-0990. Hoy tenemos en nuestro programa un invitado especial, es Lucas Boyanovsky de la conducción provincial del partido Nuevo Encuentro. Acuerdo que aquí estoy yo, lo que nos dicen lo digo yo, lo que siento. Bueno, vamos a continuar con el tema del pago de Aguinaldo de los estatales bonaerenses. Sí, no, me parece que la presidenta está para resolver otras cuestiones, ¿no? Pero bueno. Y también tenemos una noticia que es más bien informativa para nuestros y nuestros oyentes. Sí, Claudio. Hoy es nuestro último sábado, eso no quiere decir que nos vamos. Nos pasamos a los días lunes, al horario nocturno de las 22. ¡Qué buena noticia! Así que a partir del lunes, no se olviden, empezamos a partir de las 22 y los sábados ya no vamos a estar. Por suerte, ¿no? Bueno, no te pierdas, este es nuestro último programa de los días sábados. Bien. Estás en Palabra Política, son las 14 horas 7 minutos. Y bueno, ahora para comenzar vamos a tratar el tema de la ley de autores. La ley de autores, la ley de autores, asignación única por trabajos y obras de reconocimiento a escritores. Impulsada por el diputado del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, perteneciente al bloque del Frente Nuevo Encuentro. Tiene como fin esencial que los escritores de nuestro país reciban una jubilación, es decir, una asignación mensual de carácter personal equivalente a tres veces el haber mínimo, que dependería de la ANSES. Sí, Nati, la norma plantea para acceder al beneficio a los escritores deberán ser argentinos, naturalizados o tener residencia permanente en el país con una antigüedad no inferior a 15 años, tener una edad mínima de 65 años, acreditar una trayectoria pública y constante en la creación literaria no inferior a 20 años, o haber publicado 5 libros de creación propia o 10 incluyendo coautorías artísticas. Y haber realizado como mínimo aportes por 15 años de manera continua o alternada al Sistema Único de la Seguridad Social. El proyecto cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, y con más de 800 adhesiones, entre las que se destacan la de Horacio González, José Pablo Feynman, Liliana Hecker, Adolfo Pérez Esquivel, Diana Veleci, Leopoldo Brizuela, Tamara Kamensain, Abelardo Castillo, entre otros. Fue presentado en el Centro Cultural de la Cooperación el martes 10 de julio por Juan Carlos Junio, que además de diputado es el director de dicho centro, junto con el escritor Vicente Batista y Juano Villafañe, que es escritor y director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, para junio la importancia del proyecto radica en la creación de un derecho. De sancionarse la ley, los escritores van a contar con un nuevo derecho, que hará que los escritores tengan una perspectiva digna de su vida, sin necesidad de abandonar su profesión y su vocación, dijo el legislador. En la escuela primaria y en la secundaria hemos leído a grandes escritores argentinos, como Raúl Larra, Luis Franco y Bernardo Cordon, enumeró Vicente Batista. No sabíamos o no queríamos saber que esos autores murieron en la pobreza, que no tuvieron compensación alguna por el aporte que ellos realizaban a la sociedad, a la cultura nacional y latinoamericana. Cuando algunos de nosotros preguntábamos por esto, nos contestaban, bueno, hay que tener en cuenta que Miguel de Cervantes murió en la más extrema pobreza. Entonces, si Cervantes murió pobre, ¿por qué Luis Franco no va a morir pobre? En base a ese esquema nos fuimos educando. Esto lo dijo Vicente Batista. Bueno, además, junio destacó, yo considero que el hombre y la mujer de la cultura son trabajadores de la cultura. Y como todo trabajador, tiene que tener su jubilación. En este momento de grandes cambios tenemos que conquistar este derecho. Es parte del proceso para ir cerrando heridas y clausurando una época de derrotas culturales. Por todo esto, es que desde Palabra Política apoyamos ampliamente este proyecto porque entendemos, como nuestros oyentes, ya deben saber que el camino hacia la utopía requiere mucha batalla, pero sin duda la más importante es la batalla cultural. Permitiéndonos tomar la palabra de Floreal Gorini, creemos que este es un paso muy significativo cuando de batalla cultural hablamos. Bueno, ¿algunos comentarios, chicos, de esta ley? A mí me parece interesante cuando dice los escritores como trabajadores de la cultura, ¿no? Viste que nosotros, digamos, el papel del intelectual lo ponemos en un sitial alto, pero no, hay trabajadores de la cultura. Hay escritores que, no sé, escriben uno o dos libros. Por ejemplo, yo ahora me acuerdo de un gran escritor, Juan Rulfo, el uruguayo, tiene un solo libro. Acá también no se contempla un solo libro, acá se contemplan tres o cinco libros, creo, ¿no? No, cinco. Cinco libros. Bueno, pero Juan Rulfo, Onetti también publicó un solo libro. Entonces, son grandes obras que, digamos, ahí tendría que entrar un consejo académico con diversos especialistas para que... Para que puedan analizar y evaluar. Para que puedan analizar y evaluar. Sí, además de obras de libros, digamos, obras de poesía, de poemas y otro tipo de obras literarias, ¿no? ¿No es cierto? O alguna novela, no siempre hay libros solamente. Bueno, es un paso más hacia la batalla cultural y, por supuesto, es un paso más hacia reconocer esto que decía Junio, ¿no? Esto de que también son trabajadores, es un trabajo y amerita tener una jubilación. Sí, porque si no, en general, sabemos que los actores pueden salir a trabajar de cualquier otra cosa para poder sustentarse su vida cotidiana, porque no tienen ingresos. Claro, la mayoría de los escritores se volcan al periodismo. Escriben en diarios, no sé, o ahora... Hacen columnas. Hacen columnas. Si no, no sé, de qué trabajarían, digamos. Tal cual. Bueno, chicos. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos con Palabra Política. Bueno, continuamos con Palabra Política. Acabamos de escuchar a Charly García. Son las 14, 15 horas. Hace 19 grados. Es un día hermoso para estar afuera. Vamos. Sí. Bueno, vamos a continuar con el pago de Ainaldo. En las últimas horas de la tarde del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Daniel Scioli mantuvieron un encuentro en la Casa de Gobierno, en la que el mandatario agradeció el apoyo de la Nación para resolver la cuestión de los pagos de Ainaldos a los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Cómo fue esto? El Gobierno Nacional se puso al hombro un préstamo de 600 millones de pesos que saldrán del Fondo de Sustentabilidad y Garantía de la ANSES para el pago de sulda a estatales en la Provincia de Buenos Aires, por un año. Además, se habilitará para la provincia un bono de 900 millones de adicionales. La ANSES hizo uso de la posibilidad de financiar a un Estado provincial que está previsto dentro de la Ley 24.240. Sí, también se podrá complementar el pago del medio de Ainaldo la semana próxima, acortando así el plazo previsto para el 15 de agosto y de este modo se cancelará la totalidad del medio de Ainaldo de los trabajadores provinciales, ya que con esta ayuda se termina de integrar el 43% restante de las masas de Ainaldo, que es de 1.000 millones, explicó el Ministro de Economía Provincial en un comunicado. Podemos agregar que el Secretario General de Suteba y de la CTA bonaerense, Roberto Varadel, confirmó que las clases comenzarán normalmente tras las vacaciones pagándose el Ainaldo completo. De esta manera podemos decir que todo vuelve a la normalidad, entre comillas, ¿no? Pero recordemos cómo empezó este conflicto. A principios de julio, el gobernador Scioli dijo no contar con los fondos necesarios para el pago de aguinaldos de empleados estatales, por lo que anunció que él mismo se abonaría en cuatro cuotas. De este anuncio debió un paro de estatales, médicos, judiciales y docentes, que hizo que Daniel Scioli apelara a los bingos, renovando sus licencias hasta el 2021, por lo que ingresan unos 1.580 millones de pesos y un bono a proveedores por 900 millones de pesos. Pero así todo no llegaba, por lo cual se abonará en dos cuotas. El gobernador anunciará el pago en dos cuotas. No siendo una respuesta satisfactoria, el paro continuó hasta el anuncio hecho el jueves, cuando se comunicó que los fondos del préstamo del ANSES ya están disponibles. Una vez más, el Gobierno Nacional asiste y soluciona los problemas de las malas administraciones. ¿Será que desde aquel estrechón de manos entre Scioli y Macri en el pasado enero, la poca capacidad de operar y de administración se le contagió? Esperamos que estos infortunios episodios no se repitan. Nos expresamos en total desacuerdo ante las medidas de recorte hacia los trabajadores y celebramos una vez más el accional del Gobierno Nacional en defensa del bienestar del pueblo. Con el salario, no. Lucas, agreganos. Bueno, me parece que hay dos temas fundamentales en esta crisis de la provincia de Buenos Aires. Uno es la pésima administración que hace el gobernador, pésima administración en lo cotidiano, y lo otro es la falta de previsión que tiene el gobernador para todo el despliegue de la política y el desarrollo de la provincia. El gobernador parte con un presupuesto mal hecho. No es solo los problemas de la administración en este momento, sino parte con un presupuesto mal hecho, votado, bueno, por la fuerza que lo votaron en su momento, pero que no debería haber sido aprobado, un presupuesto que ya a priori estaba en déficit. Un presupuesto que era de 113.000 millones de pesos y la provincia en diciembre ya sabía que iba a contar solo con 106.000 millones de pesos. Entonces arranca... Con 7 millones. Arranca con 7.000 millones de pesos abajo. Y otra variante muy particular de ese presupuesto es que también ya está pensado a priori adquirir deuda para que esos 113.000 millones de pesos se concreten, ya estaba pensado en comprar 20.000 millones de pesos en deuda. Entonces eso ya de por sí es un presupuesto errático que piensa solo en funcionar, en función de comprar deuda y de seguir endeudando a la provincia de Buenos Aires. Y después está el marco de lo imprevisible que es este gobierno provincial que sin tener ningún problema serio, sin tener ninguna dificultad económica extraordinaria, sin haber hecho aportes ante la sequía que hubo a principios de año, sin haber hecho aportes ante el gran temporal, el tornado, no sé si recuerdan qué pasó sobre todo por la zona oeste, que trajo millonadas de déficit que lo cubrió la nación, el gobierno provincial no hizo nada, sin tener ninguno de esos problemas, sin tener problemas de recaudación, porque viene de una recaudación récord absoluto, pero estos meses inclusive. La recaudación de junio fue la recaudación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Y en ese marco, en ese marco Scioli pierde 4.000 millones de pesos para pagar los aguinaldos a mitad de año, faltando 6 meses de ejercicio de ese presupuesto. Entonces estamos ante una encrucijada de una pésima administración con un mal presupuesto, con un presupuesto irreal, pensado en la timba financiera y pensado en los grandes negocios financieros, en donde evidentemente eso va en un mundo de crisis, va a profundizar los problemas de la provincia. ¿Cómo pensás que a futuro, porque esta solución que se dio esta semana, de alguna manera, soluciona esto? Soluciona este tema. Entonces, en diciembre, con el aguinaldo de diciembre, se va a devenir otro problema, o el mismo problema, y va a tener que volver la nación a ese externo. A mí me parece que estamos ante un gran problema que nos genera este gobernador. Sobre todo porque son dos enfoques, son dos enfoques completamente distintos, de la política y de la administración. Esto no es un tema de posiciones políticas, ideológicas y de charla de café. Esto es un tema que tiene que ver con la vida de millones de bonaerenses. Nosotros tenemos un gobierno que en una crisis internacional, un gobierno nacional, que en una crisis internacional juega siempre a favor de los intereses populares. Y miremos el resto del mundo, España con 24 o 25 puntos de desocupación, o lo de Italia. Lo de Italia es muy significativo. Italia va a reducir 10% de los trabajadores del Estado. Son 300.000 empleados, son 300.000 familias que se quedan sin trabajo. Miremos la respuesta que hace el gobierno nacional a esa crisis. hace la mayor apuesta en construcción de vivienda a la historia del país, lo hace este gobierno justamente para paliar esa crisis, para inyectar dinero a los sectores más populares, que son los que se dedican a la construcción, los albañiles, y todo en realidad el recorrido industrial que hay alrededor de la construcción. Esa es una mirada de la política, es una mirada de la administración pública, es una mirada pensada siempre de los sectores populares, es una mirada que mueve la rueda económica del país, que es completamente distinta a la mirada del gobernador, que ante una situación de crisis, en vez de tomar el ejemplo de Cristina, en vez de intervenir, de que el Estado intervenga, que haga un shock económico, justamente hace lo contrario. Va a la reducción, va y se asienta para paliar la crisis en los sectores más populares, va y le corta el sueldo a los trabajadores. Son dos miradas distintas, que nos van a llevar a momentos complejos en la provincia de Buenos Aires. Si no tenemos un gobierno provincial que acompañe las políticas nacionales, evidentemente vamos a ver un problema, porque vamos a tener una mirada conservadora, desde el sentido de los intereses, y de a quien favorece la economía y el Estado, vamos a ir a un choque de trenes, lamentablemente. Vos, Lucas, lo que estabas recién enumerando, para los medios Scioli siempre apareció, bueno, es el candidato, digamos, de la cara de la esperanza blanca, de todos los sectores, digamos, de los sectores de las altas jerarquías, de la Iglesia Católica, digamos, del establishment, pero siempre aparecía como buen gestionador. A mí me sorprende esto de ahora, como que esta crisis yo no, como viste, no puedo reaccionar, Porque si bien siempre se habla de la alta imagen que tiene Scioli, pero por otro lado, digo, cómo, es un pésimo administrador, gestiona malísimo. No es novedad que es un pésimo administrador, porque el desembolso de dinero que viene haciendo la Nación a la provincia, en los últimos 5 años, es descomunal. Nosotros lo venimos, digo, nosotros desde el nuevo encuentro lo venimos diciendo hace muchos años, tanto es así que hemos presentado siempre listas en contra de este gobernador, y hemos siempre sostenido que este gobernador no estaba por convicción acompañando a Cristina, sino por una conveniencia, por una conveniencia política, que hoy se ve ese rédito, de haber acompañado, no ser nunca el motor de las políticas, sino acompañando los vientos que soplan en América, los vientos de Cristina, los vientos de Néstor, y en el momento en que él tenga que soplar, evidentemente está claro para dónde sopla. Está claro, por ejemplo, él sostiene al ministro Casal, que es un ministro de inseguridad y de injusticia, porque los niveles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires son alarmantes, digamos, el encarcelamiento de jóvenes pobres en las villas, en los barrios, pero por otro lado, Scioli tuvo algunas medidas un poco progresistas, como por ejemplo, la ley de fertilización asistida, digamos, un par de políticas de combatir la violencia de género, pero está claro que Scioli es, digamos, es el adaliz del conservadurismo, acá en la provincia de Buenos Aires, pero por otro lado, Scioli fue el más fiel kirchnerista desde hace nueve años, desde hace nueve años acá en este proyecto, eso es lo que a mí, digamos, tengo una contradicción, digo, ¿cómo? ¿qué? ¿qué es? Se recicla permanentemente Scioli. Yo creo que es un tipo que tiene capacidad para reciclarse permanentemente. Es muy hábil, no es que, por ahí, digamos, al hablar no te dice nada, pero es hábil, es un tipo hábil. No, evidentemente es un tipo hábil. Es muy difícil que alguien llegue a ser gobernador sin ser un tipo hábil. Es muy difícil que alguien llegue a ser vicepresidente, gobernador, senador, sin ser un tipo hábil. Hacés acordar a la de la arruga, no sabés. Bueno, hay excepciones, hay excepciones. No es el caso, no es el caso de Scioli. Ahora, Scioli tiene un blindaje, realmente tiene un blindaje mediático, porque efectivamente, a ver, el tipo que tiene muchísimo interés económico, económico, el poder económico real de este país, no siente que Macri pueda gobernador. El tipo que tiene los problemas económicos terribles, de este país que quiere seguir ganando, que quiere seguir con los negocios inmobiliarios financieros, la soja, con los grandes grupos económicos, tampoco siente que Cobos puede gobernar este país. ¿Quién le puede asegurar una gobernabilidad que permita seguir teniendo los grandes negocios? ¿Quién la tiene? Scioli. La verdad la tiene Scioli. ¿Cristina la tiene? La verdad que no. Cristina tiene una gobernabilidad que se va a basar siempre en los intereses populares, en la medida que la correlación de fuerzas lo permita hacer. Entonces ahí Scioli me parece que tiene un blindaje establecido por ser la verdadera esperanza de los sectores concentrados de poder para seguir haciendo su negocio. Entonces ese blindaje, ese blindaje evidentemente tiene su fruto. Ahora yo te quería preguntar, desde Nuevo Encuentro, ¿cuál es la mirada vos como militante? Estás ahí todo el tiempo, por lo que vemos estás muy bien informado. ¿Cuál es la mirada, el análisis político que se hace? Porque nosotros hace un tiempo analizamos la situación de la CGT, por ejemplo, y decíamos, bueno, en realidad no es bueno que los sindicatos se partan, tampoco es bueno restarle de alguna manera esta parte de la CGT al Proyecto Nacional y Popular. Ahora, este cruce tiene, está vinculado, nosotros en el programa hemos vinculado este cruce con Moyano y Scioli. ¿Vos qué pensás políticamente de que haya un quiebre real en el kirchnerismo, donde el kirchnerismo más puro, por así decirlo, más crudo, rechaza de alguna manera todas las cosas que viene haciendo Scioli? ¿Cómo ves la política a 2013, a 2015, con un Scioli fuera del kirchnerismo? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves? Yo creo que el kirchnerismo tiene dos momentos fundamentales de unificación, de estar unidos. Uno es la pelea del 2005 contra el dualdismo, es una pelea muy fuerte donde el kirchnerismo se asienta sobre todo en los movimientos sociales para dar esa pelea, y el otro gran momento, me parece que es el momento que estamos viviendo ahora, después del acto que se hizo en Vélez, que convocó Cristina, de estar unidos y organizados, me parece que ese es el segundo momento de todo este proceso político que vive en la Argentina, de mayor unidad de los sectores kirchneristas. Creo que es el momento en donde los sectores kirchneristas se asumen en la responsabilidad real que hay que tener en esta etapa, y en esa lógica todo lo que se unifica trae también chispazos con todos aquellos que estuvieron algunos acompañando y peleando, porque el caso de Moyano es paradigmático, pues es un tipo, digo, por ejemplificarlo en la figura de Hugo Moyano, pero en realidad es una mirada de un sector del sindicalismo, que apoya desde la conquista de sus propias reivindicaciones, y en algunos casos ha apoyado en momentos de gran dificultad, pero lo hace siempre en función a conveniencias sectoriales, y siempre se queda en un esquema corporativo de sus intereses. Entonces, en el momento que se constituye con claridad la mirada que tiene Cristina sobre los negocios y las obras sociales, que Cristina lo ha dicho en innumerables oportunidades, que las obras sociales son de los trabajadores y no de los sindicatos, de los negocios terribles que se hacen terribles, porque la verdad que los negocios con la salud y los medicamentos truchos y los bonos que tienen que pagar trabajadores, que si se enferman mucho parece que no se los cubren las obras sociales, ahí Cristina tiene una mirada muy fuerte, y en donde se corta ese corporativismo, más allá, digo, dejemos de lado los negocios, los empresarios, los dobles sombreros que hacen muchas veces estos sindicalistas, que son empresarios, son patrones, es toda una corporación aparte. Solo por pensar la corporación desde los intereses sectoriales van a un cruce, van a un cruce de intereses, y siempre estos personajes se han atado a sus intereses propios, a sus cercanías de poder, y la verdad que Cristina rompe con eso, Cristina rompe con eso, y ahí se rompen esas pequeñas alianzas que son lamentables, son lamentables. Conozco al más chico de los Moyano y me parece un militante comprometido, me parece un buen compañero, pero que es parte de esta lógica, sin tener la otra, que sí tiene Pablo y Hugo, sin tener esa lógica de ser patrones y sindicatos al mismo tiempo. Entonces ahí hay cruces, que son lógicos, porque lo que estaba planteando Cristina, lo que planteó en la campaña del 2007, es profundizar este rumbo, y profundizar este rumbo es darle más poder a los que menos tienen, es darle más oportunidad a los que menos tienen, y en eso se acaban los beneficios de unos cuantos, y ahí están esas rupturas. Ahora, el resto del kirchnerismo, el que está convencido de eso, el que milita todos los días, nunca, nunca estuvo tan unido como en este momento, y por eso se plantea no solo estar unidos, sino ir constituyendo espacios de organización del kirchnerismo para apoyar en la continuidad de este rumbo. Bien, clarísimo. Bueno, vamos a un corte, ya volvemos. Continuamos con Palagra Política, vamos a pasar a Vicente López. El Honorable Consejo Deliberante, el 19 de julio, realizó la séptima sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de Vicente López. En primer lugar, se trataron diversos temas de índole provincial y nacional. La polémica llegó hacia el final de la sesión, cuando se trató sobre el vial costero. El proyecto planteaba la solicitud de informes al gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la represión sufrida por vecinos y militantes que se manifestaban contrarios al vial costero los días, los días 19 de mayo y 28 de junio del 2010. Después de declaraciones cruzadas y discusiones, se dispuso a votar y se aprobó el pase a archivo por 18 votos en contra, contra 3, todos del FAP, Cristina González, Carlos Roberto y Roberto Antelo. Los integrantes de la Asamblea Unidos por el Río, presentes en la sesión, aplaudieron de manera irónica a los 18 concejales que votaron por la positiva, entre los que se encontraban miembros del Frente Comunal, el PRO, Unión Celeste y Blanca, el PJ y la UCED. Con esta acción se archivaron las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad durante las manifestaciones contra el vial costero. Se dio una unión de casi todo el arco político para que no se revisen los hechos represivos que se dieron en ese momento. Algo que habíamos comentado en otros programas. Un arrago. Sí, aparte también me parece que es una negociación, ¿no? Entre el antiguo Ejecutivo y el nuevo. El PRO y el UCED. Sí, es algo que quedó ahí en el medio bollando, porque fue un tema. Todavía está la voluntad miliaria que se está creando ahí en el vial. Claro. Perdón, hubo otra alianza cuando se hizo la rendición de cuentas. También. Recordemos. Sí. También se votaron juntos. Y hubo otro hecho de represión también en 2011, en el bosquecito, ahí en San Martín y el Río, también hubo un hecho bastante, bastante grave, digamos. Que estaba, ¿cómo se llama el concejal? Quintabani. Estaba Quintabani. Estaba Quintabani. Pasando a otra noticia de Vicente López, renunció la consejera escolar, Silvia Romero, el lunes pasado, presentó su renuncia indeclinable a su cargo mediante una carta donde justificó que por problemas de salud y sumado a circunstancias institucionales que se pueden superar, dijo ella según mediante su renuncia. Acordémonos, ¿no? Acordémonos que en las escuelas de Vicente López había alimentos en mal estado. El tema de los alimentos en mal estado. Primero se ausentó esta persona que era responsable. No trabajó nunca, me parece. Me parece que no trabajó nunca. Tuvo muchos meses de vacaciones. Estaba enferma, Juan. Estaba enferma porque ella también comió la mermelada en mal estado de las escuelas. Silvia Romero es esposa de Oscar Ponce. Eran los representantes del narvaísmo acá en Vicente López. En Vicente López. Tiene lógica. ¿Querés agregar algo de Vicente López, Lucas? No, no. Con el tema del Vidal Costello es ya una pelea, no digo perdida, ¿no? Pero es una pelea que tiene que estar siempre presente, por más que hayamos tenido alguna derrota. Me parece que hay que seguir peleando con una lógica de desarrollo urbano del municipio, más acorde a lo que pasa, ¿no? Más acorde a lo que pasa en la ciudad de Vicente López. Queda una balanza muy desigual entre pensar el Vidal Costero y lo que pasa al otro lado de las vías del Belgrano. Claro. Y se queda el lado de Panamericana. Bueno, entonces me parece que más allá de la pelea concreta contra el Vial, hay que ir pensando una idea de desarrollo urbano en el sentido de los que habitamos, de los que habitamos Vicente López, sobre todo de los que habitamos de este lado. Sí, en realidad tendrían que ponerse a gestionar también, porque Jorge Macri no... La semana pasada creo que fue en esta semana le dio diplomas a 10, 20 policías por la seguridad. Y la verdad que yo cada día estoy mucho más inseguro en Vicente López. Yo no sé si ya lo dijimos, pero si viene un aumentazo, un impuestazo del 60% y una cuota especial por el tema de seguridad para poner más policía en la calle, ¿no? A lo contrario que dijeron que se habían equivocado el primer impuestazo cuando asumió Macri, que se habían equivocado y a partir del sexto mes iban a empezar a reducirlo. Ahora resulta que la pirámide se le volvió a invertir de nuevo. Ahora lo van a aumentar otro poquito más. Se les da vuelta todo el tiempo. Otro tema de Vicente López Juancito. Un acto sobre Procrear, ¿no? El jueves 19, en la sede de la Fundación Empresaria Italo-Argentina, ubicada en la avenida La Prida de Villa Martelli, se realizó una charla informativa sobre el programa de créditos para la vivienda, el Procrear Bicentenario, en donde estuvo presente la ex senadora y funcionaria del Banco Hipotecario, la ingeniera Ada Massa. Ella aclaró dudas de vecinos y vecinas, orientó sobre cómo es el programa Crédito Argentino del Bicentenario. De la presentación participaron la presidenta de la Fundación Empresaria Italo-Argentina, Marisa Constantino, la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Diana Conti, los diputados provinciales Alfredo Lovian Tonuccio y Patricia Corcubría, Javier Barani, director de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario, el concejal de San Martín, Alejandro Patoruz, Lorenzo Becaría, jefe de Lauday de Vicente López, Joaquín Noya, referente del Movimiento Evita, y el licenciado Ángel Saúd, referente del Partido Solidario, entre otras personalidades. Más allá de todo lo que explicó esta señora Ada Massa, que la verdad fue concreto, podemos destacar algunos lineamientos políticos, ¿no? Digo, Diana Conti se refirió específicamente al kirchnerismo en Vicente López, y ella tiró un dato, un dato que quizás para las fuerzas kirchneristas que escuchan el programa lo puedan pensar, hay 32 agrupaciones kirchneristas en Vicente López, ¿no? Dijo, y llamó a la unidad y a la organización, que es un poco lo que decía Lucas. Por su parte, Patricia Cubría destacó dos temas que son centrales del programa de crédito argentino, uno tiene que ver con la inversa en la lógica del pago de tasa, ¿no? Que esto lo analizamos también acá en el programa, esto de que a las personas con menor ingreso la tasa es menor, o sea, no es como pasa con la lógica del mercado en los bancos, ¿no? Y, nada, destacó esto y lo vinculó con la otra medida, que fue la de, mediante el uso de la carta orgánica del Banco Central, poner, exponer a los bancos, o presionar a los bancos, para que presten el 5% de la masa de depósitos a créditos de inversión, a 3 años con plazo mínimo, al 15% de tasa fija. Digo, dos temas que son muy importantes del uso del sistema financiero. Por su parte, Ángel Saúd habló, en representación del Partido Solidario, acá nosotros hablamos varias veces de la reforma, de la ley de servicios financieros, y él expuso la importancia, ¿no? Del aparato financiero dentro de la política, porque es como que vos podés tener muchísima inducción hacia la inversión, pero si no tenés cómo financiarla, es muy difícil concretarla. Entonces, cambia la lógica, ¿no? Esto que decíamos recién, mayormente los bancos, incluso él habló del rol que jugaba hasta hace un par de años el Banco Nación, atendiendo a las grandes corporaciones, ¿sí? Hoy lo dijo la propia Presidenta, hoy el Banco Nación tiene el 57% de su cartera de depósitos destinados a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? También nosotros hemos destacado acá que el Crédit Coop tiene el 67% destinados a las pequeñas y medianas empresas. Digo, esta tiene que ser la lógica de los bancos de alguna manera, distribuir el crédito para la inversión, porque la inversión es lo que genera más trabajo, es lo que realmente hace que la persona pueda tener su casa, ¿no? Bueno, esta fue un poco la exposición del licenciado Ángel Saúd. Al día siguiente de esto se hizo el primer sorteo, ¿no? Las primeras 11.654 viviendas. ¿Qué podés agregarnos, Lucas? ¿Qué análisis político haces de Procrear y de la implementación y de esta lógica antimercado? A ver, parece que tiene... Uno podría entrarle por muchos lados, podría hacer el análisis económico de lo que es un gran shock económico distributivo, podría hacer el análisis de cómo se presenta el mundo financiero como un servicio público. Parece que lo más importante está en el término de la subjetividad, de cómo esta se transforma en una gran herramienta para cumplir uno de los anhelos de los sueños de los hombres, las mujeres de ese país, más importante que es tener un techo. Es un anhelo que todos tenemos, un anhelo muy dificultoso de concretar por lo difícil que es acceder a la vivienda. Y esto, estas en realidad son las cosas que marcan la etapa en la que vivimos donde muchos de nuestros sueños se concretan. Bueno, la posibilidad de acceder a tu casa, cuando uno dice que peleamos por la alegría, por los sueños, estas son las cosas, la alegría, los sueños, son estas posibilidades. Después uno puede hacer el frío análisis, que hay que hacerlo, que es evidente, de cómo ante una situación de crisis y de resolución económica, sobre todo en Europa, que repercute en Brasil y a su vez repercute en Argentina, cómo uno trabaja sobre esa recesión para no meter a la Argentina y su economía en una espiral. Y la mejor forma de romper esas espirales y esas situaciones de crisis es intervención efectiva del Estado, intervención de shock económica, política pública, que hace mover el motor interno. Y ese motor interno es el que viene haciendo que la Argentina se mantenga estable y con un nivel de crecimiento alto desde los últimos nueve años. Entonces me parece que junta... Me parece que es uno de los programas más fuertes que ha generado este gobierno. Me parece que está casi a la altura de la Asignación Universal por Hijo, que es una medida revolucionaria sin igual en nuestro continente y que esto viene a acompañar ya un sector un poco menos vulnerable de la sociedad. Entonces va constituyendo una red social, va constituyendo ese tejido social que tantas veces se ha dicho que se había destruido en los 70 y en los 90. Me parece que estas son las medidas que reconstruyen a la sociedad en términos hasta subjetivos de nacionalidad, de identidad. Sí, y que exista también. Claro, por supuesto. Sí, porque vos pensás que incluye a la clase media, no es un crédito que solo va a los sectores, porque la asignación, como vos bien decís, Lucas, de alguna manera llega a los sectores más populares, los sectores más pobres, más vulnerados y más postergados. O sea que es espectacular la asignación porque llega a ellos. Ahora, esta medida no solo llega a ellos, esta medida también de alguna manera incluye a otros sectores, incluye a la clase media, acordando y siendo progresivo en este tema de las tasas, ¿no? Más ganás, más pagás de tasa. Eso es espectacular en el sistema financiero. Cuanto menos posibilidades tenés, mejor calificás también para el crédito. Tal cual, tenés prioridad. Es al revés de los créditos que hacen los bancos privados. Exactamente. Esta señora explicaba que los grupos se van armando por prioridad. Si había una persona discapacitada en la familia, si era familia numerosa, tenían prioridad. ¿Y cómo se marcaba esa prioridad? Armando los grupos de los sorteos. Vieron que fueron muchos grupos que se iban sorteando. En los grupos de los sorteos lo que hacían era poner menor cantidad de gente, cosa de que tengan mayor probabilidad de salir a algunas personas. Y aparte hay que destacar también lo que sea por sorteo. Aparte por sorteo, o sea... Está bueno. No hay familiar, no hay amigos, no hay funcionarios, no hay nada. No hay una cadena de corrupción, es un crédito directo. Por sorteo. Es por sorteo. Ayer vi un altito que como cuatro horas duró el sorteo. Sí, porque son... Y ahora van a salir, te pusieron una bolilla congelada. Eso pasa en los mundiales. Ah, le pusieron un imán y todas esas cosas que dicen. Ni hablar. La cobertura de todo negativo fue terrible. Pusieron medio segundo. Se sortearon las primeras viviendas para procrear. Los resultados están en la página del ANSES. Eso fue todo lo que dijeron. Medio segundo. Terrible. ¿Tenemos cuándo va a ser el otro sorteo? El 24 de agosto, ¿no? Por ahora es el 24 de agosto. Un dato que es bueno, un dato que es bueno es privilegiar la construcción de vivienda nueva. Sí. También. Que se haga siempre sobre terrenos donde no hay vivienda, eso lo que hace es genera mayor tendido eléctrico, genera mayor conexión de redes, de teléfono. Fomenta el empleo. Fomenta en todos los términos. Indirectamente en casi todos los gremios. Sí. Sí, sí. La verdad que es fundamental aparte porque creo que va a ser, ¿cuántas viviendas al final? 400.000. 400.000, 100.000 por año. 100.000 por año. En este primer sorteo estaban todos los que tenían el terreno. Y en la próxima se van a incluir algunos que no tengan terreno en el próximo sorteo. Eso fue lo que explicaba la ingeniera Adam. Vamos a un corte. Bueno, seguimos acá en Palabra Política. Queremos agradecer a nuestros seguidores por Facebook. Les mandamos saludos a Alejandro Bendito y a Florencia Gómez Galici que nos dejó un enlace sobre el registro de tierras. Pueden ingresar desde acá, desde el muro de Palabra Política para informarse cómo se va instrumentando la ley, los avances, porque ya que en los medios, no lo veo, por lo menos yo no lo veo tratado. No lo están difundiendo mucho. Bueno, por otra parte, queremos difundir una actividad. El martes próximo, es decir, el 24 de julio, se llevará a cabo una jornada mundial de movilización con Venezuela en todas las capitales del mundo y habrá una declaración de solidaridad con el gobierno bolivariano de Venezuela. Sí, la jornada va a constar de dos momentos. Uno a las 11 de la mañana en el Parque Rivadavia, frente al Movimiento Bolívar, donde estarán presentes los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio, entre otros. Este acto será televisado en directo por Telesur para Venezuela, mientras simultáneamente se realizará el acto central en ese país, por eso es la misma hora. El segundo acto, ya mucho más masivo, será a las 17.30 en el obelisco. También le recordamos que en esta semana que viene va a estar la marcha del apagón en Jujuy, ¿no? Ah, sí. El próximo 26 de julio, donde se cumplen 36 años de la noche del apagón, donde las fuerzas militares, con la complicidad del ingenio Ledesma, se llevaron la vida de más de 300 trabajadores. Acá, Nati, vos hablabas recién de los medios y yo quisiera preguntarle a Lucas si vos crees que en esta guerra, con este ninguneo claro que tiene el grupo Clarín y los grupos concentrados en general con el gobierno, puede tener que ver con esta posibilidad de poner en el banquillo a Mañeto. O sea, viendo a Blackier como cómplice civil de la dictadura, entrando por esa puerta. Yo creo que se han sentido en la historia del país tan invulnerables durante tantos años menos que la mera posibilidad, les pone los pelos, le eriza los pelos, que son bastante peludos, de por sí. Pero a mí me parece que hay que, sabiendo lo grande que es como adversario, como enemigo, el grupo, me parece que hay que salir a la calle todos los días y hablar todos los días con todos los vecinos, con el compañero del banco, en la escuela, en la universidad, con el compañero del taller, que esta pelea se gana así, se gana así. Por eso Cristina sacó 54% de los votos. Si fuera tan poderoso, no podríamos ni soñar. Y la verdad que nuestros sueños se concretan día a día. Así que hay que hablar mucho, hay que hablar mucho con el vecino, hay que hablar mucho con el compañero, que se puede pelear. Aparte, como dijo Cristina una vez, que quiere que esta política, este rumbo de política cambie, que se postule y que la ciudadanía los vote. Tienen representantes igual. Sí, por eso, bueno, sí, obvio, obvio, obvio que sí, pero bueno, así estamos. Tal cual, yo la escuchaba el otro día a Lidia Papaleo, que bueno, que empezó con la demanda civil, comercial, y ella decía, la verdad que este es un paso, nosotros lo que buscamos como Nieto es el juicio por lesa humanidad. Entonces, digo, viendo esa posibilidad, se profundiza. A ver, ya no se trata de que el 7 de diciembre el grupo va a tener que empezar la desinversión. Ya estamos hablando de que el tipo puede ir en cana. Y ahí, por más plata que tenga con la justicia que tenemos hoy, gracias al kirchnerismo, digo, no va a poder avanzar. Nati, bueno, vamos a saludar, le vamos a agradecer a Sofi, que siempre participa en la producción del programa y nunca la pueden escuchar al aire. ¡Sofi, volvé! Sí, y en general a todos los que nos ayudan a hacer este programa. Bueno, antes que nada, quería contarle a la gente que a partir del lunes van a poder encontrar en los negocios de Vicente López el diario Otro Norte, un diario local de distribución gratuita, que cuenta con información exclusiva de Vicente López y excelente trabajo periodístico. Es muy recomendable. Bueno, ya se me terminó el agua del mate, chicos. Sí, bueno, no se olviden que ya no estamos más los sábados, que a partir de este lunes comenzamos a las 22 horas. Así que bueno, nos vemos el lunes. Gracias, Lucas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucas, por estar acá, por aguantarte todas nuestras preguntas. Bueno, agradecemos a nuestra operadora Lorena Ludueña y a FM Siglos. Que nos va a extrañar. Hasta el lunes que vienes. Que viene. Que viene. Que viene. Chao. 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 Chao.